Sí, la verdad que los une a otra vuelta y bueno, lamentablemente nunca había venido acá al cementerio este y bueno, me dio al gusto por lo menos venir y ver las placas de él, de Jorge siendo que nosotros lo hemos visto en el comodo de Rivadol cuando hicimos el servicio militar Así es, prácticamente como dijimos tantas veces, usted es una familia, hacia el futuro y permanente una familia de amigos que les ha tocado esto en destino, ¿no? Sí, lamentablemente nosotros estamos muy alejados de esto y después con ellos los empezamos a juntar porque se cuenta que los abrieron la puerta y ya los formamos tipo una familia y bueno, gracias a Dios estamos siempre juntos por algo Jesús, desde Pozo del Molle, parece, no sé si te parecerá lo mismo que fue ayer y son 41 años Sí, sí, la verdad que bueno, ya son 41 años pero bueno, este sentimiento es todos los días, este recuerdo es todo el día, nosotros lo vamos a llevar en la mente, en nuestro corazón y bueno, hoy es un día especial que venimos a rendirle homenaje, aparte, si bien se hace todos los dos de abril hoy es un día especial para Jorge y bueno, como decía José recién, nos hemos hecho una familia acá, grupal de la región que siempre nos juntamos y bueno, siempre aprovechamos la oportunidad de los recuerdos de lo que fue de Malvinas y bueno, con nuestra familia y bueno, hoy nos toca venir a rendirle homenaje a un camarada a un compañero como fue Jorge Ludoña Así es, y acompañando a la mamá y a su familia que es lo más importante, ¿no? Que no se sienta sola Como decía José, Daniel Sosa recién, que la verdad que siempre ella estuvo, nosotros siempre participamos ella siempre participó y bueno, y nunca la vamos a abandonar ella sabe que estamos siempre juntos con él y a Jorge lo llevamos en corazón y nunca lo vamos a olvidar Gracias por ver el video